Tu radio, la única radio en color. Buenos días, estamos con Guillermo Vallejo, socio director de Adesis NetLife. Hola, buenos días, ¿qué tal? Hola, buenos días, muy bien. En primer lugar, me gustaría que me contases qué es Adesis NetLife, cuánto tiempo lleváis en España trabajando y qué es lo que hacéis. Adesis NetLife es una compañía de servicios integrales de Internet básicamente llevamos 13 años, más de 13 años, y tenemos oficinas en Madrid y en México. Somos 170 empleados aproximadamente, efectuamos unos 10 millones de euros en servicios. Estamos divididos en cuatro grandes bloques, un bloque muy orientado a toda la parte tecnológica, concreto con una especialización muy alta en desarrollo de front y de middleware, un área de marketing y comunicación, donde desarrollamos servicios de SEO, SEM, SMO, comunicación online, un área relacionada también con campañas, portales, creatividad, y todo lo que tiene que ver con la parte, digamos, más de gráfica y de imagen de Internet, y un área de movilidad. Todo ello envuelto, digamos, con una sección de proyectos y una sección de consultoría que nos permiten dar un servicio global. ¿Internet es gratis? No, y ese es uno de los grandes errores. Internet es un medio en el que el consumidor, el usuario, puede adquirir o puede trabajar, sí, adquirir conocimiento, contenidos, servicios, disfrute gratuitamente. Pero el estar en Internet cuesta, y estar bien cuesta bastante. ¿Qué consideráis que es la comunicación online? ¿Y qué entiende el cliente por comunicación online? Internet aglutina muchos elementos, igual que cualquier otro canal. Uno de ellos es comunicación. Y cuando hablamos de comunicación, hablamos de un nuevo modelo de comunicación. Mientras que en el modelo tradicional, una persona habla, da un mensaje a una empresa, da un mensaje y los demás consumen el mensaje, sin capacidad más que de lo quiero consumir o no lo quiero consumir, en el mejor de los casos, en el mundo online, eso ha cambiado, el paradigma ha cambiado radicalmente. Ya no se trata de yo doy un mensaje y tú lo consumes, se trata de yo lanzo un mensaje al mercado, el mensaje es manipulado, movido, evolucionado, en general co-creo con mis potenciales consumidores, ellos me devuelven algo y empezamos en un partido de tenis, donde yo te mando una cosa, tú me mandas otra y vamos jugando a ese juego. Es un juego de interacción. ¿Y qué entienden los clientes por comunicación online? Existen, yo creo, que un grupo de clientes que han ido evolucionando a lo largo de estos años a buen ritmo y que ahora mismo pueden estar en un concepto similar al que hemos hablado de lo que es la comunicación online, pero una buena parte de los clientes están todavía en el concepto de que internet es una web o internet es una red social o internet es una app. Están en cada uno de esos pequeños acciones y no lo ven como un global de comunicación y siguen intentando trabajar mucho el mensaje tradicional, el modelo de comunicación tradicional, porque yo creo o intuyo que les da un poco de miedo perder control del mensaje. Y lo que no se dan cuenta es que eso es un sí o sí. Cuando entras en este mundo, lo importante no es perder en control, es controlar esa pérdida de control. ¿Es más fácil medir en internet el retorno de inversión que en medios tradicionales? Sí, absolutamente. No sé si es más fácil o es más realista. Últimamente hemos hecho varios proyectos de creación de cuadros integrales para mediciones de ROI en estrategias digitales. La verdad es que la dispersión, la cantidad, el volumen y la calidad de los datos en internet multiplica por mucho a cualquier otro tipo de medio. Si tuvieses que decir un soporte ahora mismo en internet que fuese el más eficaz para las compañías para ponerse en contacto con los consumidores, usuarios, ¿cuál sería? Yo creo que... Bueno, no creo. La realidad que dicen los datos es que todas las visitas a los portales corporativos, el 98% de las visitas vienen a través de Google. Con lo cual hoy por hoy probablemente la mejor manera de captar usuarios, de generar audiencia para tu soporte es Google. La realidad es que mientras que, digamos, tradicionalmente las audiencias se generaban en base a lo potente de una cabecera, a la credibilidad que generaba una cabecera, hoy por hoy el que mayor credibilidad tiene es Google. En los últimos tiempos el marketing online ha augurado una nueva etapa, la etapa de los contenidos. Y en ese sentido, ¿de qué manera pueden influir los contenidos en una estrategia de comunicación online? Fundamental. O sea, aunque huyo de esa frase que ahora está muy de moda de que el contenido es el rey, sigo pensando que el usuario es el rey, ¿vale? Y que el usuario es el que manda y cada día más, ¿vale? Sí que es verdad que ese usuario busca o contenido o servicio, que son las dos opciones que te da internet y por lo tanto el contenido cada día es más importante y tiene un mayor peso. Y siguiendo con las plataformas, ¿cuál es, de qué manera crees que ahora mismo se puede rentabilizar las plataformas online? Buena pregunta también. A ver, yo no tengo una bola de cristal, ¿vale? Con lo cual, creo que depende mucho de a qué te vayas a dedicar en la plataforma, ¿vale? Lo que estoy convencido es que la publicidad no las va a rentabilizar. Y mirando un poco hacia el futuro, ¿cómo crees que va a evolucionar el mundo de internet y la comunicación online en los próximos cinco años? Es complicado hacer esa predicción. Lo que tengo muy claro es que el usuario cada vez es más libre. en internet y cada vez va a ser más y más libre. Y cuando hablo de libertad, hablo de multicanalidad, ¿vale? Yo creo que una tendencia que ya es tendencia por la realidad que está convirtiendo es precisamente eso, ser capaces de llegar a los usuarios no por múltiples canales, sino a través de un concepto de multicanalidad. De acuerdo, Guillermo. Pues muchísimas gracias por haber venido. Nada, a ti encantado. Y a ustedes por seguirnos. Placer. ¡Gracias! ¡Gracias!